y hola qué tal chicos cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo chicos para el canal hoy me encuentro la región de indonesia para saber qué hay de nuevo chicos y para ver qué saldrá a futuro para nuestra región en primera instancia chicos tenemos una nueva skin que se encuentra en la luz royal pues me parece muy bien este skin le doy del 1 al 10 le pongo un 9 crack es hermosísimo y también estará saliendo chicos la bison con nuevos atributos a mí es uno de los mejores atributos que le han puesto la han puesto precisión ya que es muy preciso esta arma también han sacado la g36 con nuevos atributos por este lado también tenemos a la auge con nuevos atributos estará la nueva grosa chicos con nuevos atributos también y para culminar con el vídeo chicos también tenemos aquí la katana infernal shock que está bien diseñada chicos me gustan los dos cambios que tiene y también los efectos que tiene está el momento de hacerse una kill miren esta animación bueno chicos eso ha sido todo pues espero que les haya gustado el vídeo y no olviden dejar un buen like y compartir el vídeo chicos nos vemos